Puppers de jalapeño y tocino. Corta los jalapeños a lo largo y retira las semillas. En un recipiente, agrega queso crema, ajo en polvo, pimienta y mezcla. Agrega el queso dentro de los jalapeños, enrolla con tocino y coloca un palillo. Esto para que no se abra. Coloca los jalapeños en una charola con papel aluminio. Hornea durante 6 minutos a 200 grados. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.